Las acciones que uno decide protagonizar definen a las personas, sobre todo en el mundo de la política, más que en ningún otro campo profesional. Bien, pues hoy tenemos una de esas imágenes que dibujan muy rápidamente la personalidad de un líder político. En este caso se trata de hacer creer que uno está en un lugar cuando en realidad no lo está. El engaño se ha producido en la cumbre de las Américas de este fin de semana. Un doble de Nicolás Maduro y de su esposa salen del hotel flanqueado por un amplísimo despliegue de seguridad. El fraude se descubre cuando ambos, que son actores, llegan hasta donde se encuentran los periodistas. ¿Lo grabaste? Es un doble. ¿Qué? A escasos metros estaba el auténtico Nicolás Maduro, precisamente en ese coche. La escena parecía real. Fuerzas de seguridad, guardaespaldas, pero ni eran el presidente venezolano ni tan siquiera su mujer, Cilia Flores. Eran dobles. Parecidos o no, el truco fue desmontado escasos minutos después por los periodistas. El falso había logrado su objetivo, despistar a los cámaras y dejar vía libre al auténtico. Motivos de seguridad, un juego o un intento de evitar la imagen de los venezolanos que en Panamá pretendían, con una cacerolada, protestar por la situación en Venezuela. No es la primera vez que Maduro presume de tener un doble. Mis hermanos gemelos, separados al nacer. Ahí está, miren. Al mandatario venezolano parece divertirle la idea de encontrar copias más o menos exactas. No se lo encontró a Hugo Chávez reencarnado en un pajarito, también en este hombre durante su campaña presidencial. Para que tenga duda, mírenlo. Por seguridad, varios jefes de Estado, sobre todo dictadores, han jugado con falsas identidades. Nadie sabe a ciencia cierta cuántos dobles tuvo Stalin.